Se caerán Se caerán Se caerán Se caerán desde las nubes en forma de lluvia Hacia la tierra formando un diluvio Porque alguien se murió Cuando sonrío entre el frío sombrío del invierno Tengo el infierno congelado en mi cuaderno Cuando escribo con mi corazón de hielo El que se murió soy yo, pero por dentro me quiebro Llevo el desierto de lo insólito en lo incierto Es decir que estoy en lo cierto cuando me miento a mi mismo Tapando sentimientos a centímetros de su figura Y lo siniestro es querer que eso perdure Pero mi vida durará lo que dure mi salud mental Mientras tanto trataré de tomar con postura ¿Qué tal este instrumental? Para empezar a postular mi locura o mi cuerda Dilo si sal Tendrás que salir cabra negra pero por la puerta de atrás Porque atrás ya dejé la luna menguar Atravesada en mi lengua ya me da igual Viva o muera disfrutaré bien esta mierda En el cielo como estrella, en el infierno como llama En la tierra como ser humano a base de agua Diciendo uno me hago uno con el humo Procura que no se te suban los humos o caerás Como cayeron los que se creyeron más que uno Los que se creyeron más que uno Diciendo uno me hago uno con el humo Procura que no se te suban los humos o caerás como cayeron los que se creyeron más que uno Los que se creyeron más que uno y siendo uno mago uno con el humo Procura que no se te suban los humos o caerás como cayeron los que se creyeron más que uno Los que se creyeron más que uno y siendo uno mago uno con el humo Procura que no se te suban los humos o caerás como cayeron los que se creyeron más que uno Los que se cayeron más que uno Que no se te suban los humos No caerás como cayeron Los que se cayeron más que uno